Voy a aprovechar un poco mi formación como máster en psicología clínica, máster en dirección de recursos humanos y organización empresarial y business excellence para aunar un poco lo que son los conocimientos de la psicología deportiva y de la empresa y ver un poco cuáles son los factores comunes que tienen gente de éxito en ambos sectores. La gallina simbolizaría la implicación. ¿Qué es lo que hacéis todos? Casi todos sois deportistas, casi todos estáis implicados. ¿Por qué la gallina simboliza? Porque yo os digo a mis jugadores, vosotros para ser deportistas tenéis que echarle un par de huevos, es así. La gallina echa un par de huevos. Para llegar a estar entre los mejores no hace falta solamente echarle un par de huevos, sino hay que dejarse la piel y la vida como ha hecho el cero. No nos vamos a centrar en un resultado final, sino que tenemos que tratar de centrarnos en el proceso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poner la atención en lo importante, en lo realmente relevante. Además, también lo importante de los objetivos que nos marquemos es que estemos centrados en cosas que realmente podemos controlar. La psicología deportiva se está dando más en los clubes, en los equipos y en los deportistas profesionales. Y yo creo que es una buena iniciativa para poder ayudarnos, ya que los profesionales también requeremos mucha presión y muchas situaciones que tenemos que saber controlar. Yo, Salvador, además de ser gerente de una empresa, también creó su propio equipo de Water Polo, el Water Vega, y ha conseguido excelentes resultados. Es, además, conferenciante y un excelente motivador. Y estoy segura de que podemos aprender muchísimo de él. Talento, si está asociado a la inteligencia o a una actitud, con una capacidad para ejercer una actividad. Todos tenemos un talento para ejercer alguna actividad. Por ejemplo, no sé, pintar. El deporte de élite que es tan exigente, que los deportistas tienen que rendir a tan altísimo nivel, que hay tanta presión, tantas situaciones. La psicología es fundamental, la motivación es fundamental. Yo creo que las recetas que puede sacar la gente de este tipo de charlas son válidas porque ya los han aplicado anteriormente unas personas con éxito y pueden copiar a esas personas de éxito. Y eso es lo que cada persona que ha venido a ver este tipo de ponencia puede aprender. A uno, al primero, le vamos a decir que lo está haciendo genial, porque más fuerte. Mucho más fuerte, más fuerte. Al segundo, ya va a empezar. Fatal tío, vaya tío. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Venga, vamos, tú cuál es más segura. ¿Qué te digas tú, Ricky? Un cual gol. Joder, un tío de gol que mete una pelotita en un agujero tan chico. Esto está chupado. Venga. Venga, te vamos a dar otra oportunidad. Pero macho, tirando así de flojo. Fernando Velastegui, más conocido como Vela. Él es actualmente el número uno del mundo. El pádel, junto con su pareja Juan Martín Díaz, no solamente nos va a dar la clave para ser un número uno, sino también para mantenerse, ya que llevan más de 11 años en esta posición. Lo que para mí era un hobby, que era el pádel y salir de viaje, se terminó convirtiendo en mi profesión. Me lo empecé a tomar mucho más en serio cuando tuve que dejar a mi familia y venirme a España con 19 años. Como para decir, bueno, mirá, ya que dejo todo, voy a intentar y quedarme con la tranquilidad de que si no sirvo, es porque no porque me vine de Copas España y tratar de estar con todas las mujeres españolas, sino porque vine, entrené y me fue bien o mal. En el caso del pádel, al alumno hay que enseñarle a pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!